En estas últimas horas finalmente comenzaron a reparar el socavón de grandes dimensiones que se había formado meses atrás aquí en la zona de Luciano Molinas y Pedro Vítori. Se trata de un hundimiento de varios metros de profundidad que se dio justamente sobre la ciclovía. Por tales tareas se ha demarcado y señalizado toda la zona y hay desvíos para aquellos que deseen transitar por el lugar. En el día de hoy han empezado, hay que tener mucho cuidado porque de al rato la calzada es reducida, así que en el día de mañana seguramente continuarán los trabajos. Ahora vemos que han hecho ya sus recesos hasta el día de mañana. Y no, eso, hay maquinaria pesada en el lugar, así que mucha precaución a la hora de circular, ¿no? ¿Se dio alguna explicación de lo que había sucedido? ¿Por qué se generó este hundimiento tan importante? Realmente es un cúmulo de cosas, parte se lo adjudican al agua, otra parte mantenimiento, otra parte un poco el suelo no acompañó, escasos desagües pluviales donde el agua se va por las cloacas y estas mismas revientan porque no tienen la capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que decante en esta serie de cosas, ¿no? ¿Se había convertido en una catarata o que no paraba de salir agua? Sí, acá como vemos en realidad se ve que hay un poco de lo que es agua potable y otro poco de lo que es parte cloacal. ¿Por qué? Porque como vemos hay una manguera que es larga agua potable, completamente cristalina y limpia y se ven también aguas servidas y el olor es realmente nauseabundo. ¿Sabe cuánto van a tardar las tareas? ¿Hay alguna información al respecto? Al menos no se han comunicado desde la parte de ASA, esperamos brevemente una comunicación, ¿no? Por suerte está todo bien vallado, señalizado para evitar algunos problemas porque hay mucha circulación de gente por la zona. Sí, de todas maneras a los peatones y a los ciclistas mucho cuidado porque de noche es una parte que queda con poca luz, la parte justamente del socavón. Si bien a los alrededores hay luz, pero el socavón en sí no está señalizado. Ahora demoraron mucho en comenzar a repararlo porque esto hace varios meses que está. Sí, arrancó todo en octubre, se dio aviso el 16 de noviembre y bueno, por suerte en el día de hoy han comenzado las obras.